El equipo de Guadalajara ya entrena de cara al torneo Apertura 2018 de la Liga MX, pero lo hace sin el argentino Matías Almeida, quien este lunes por la tarde ofrecerá una conferencia de prensa en la que daría a conocer su salida de la dirección técnica. Los jugadores trabajaron en las instalaciones de Verde Valle bajo el mando del preparador físico Armando Camacho, en lo que fue el primer día de trabajo. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.